Y obviamente los mexicanos jamás perdonamos, ¿verdad? Ningún evento, nada perdonamos. Y obviamente el día de ayer las redes sociales se llenaron de los famosos memes del Super Bowl. Y por eso aquí, miren, vamos a ver a algunos de los más padres, como siempre. Y obviamente todo mundo nos da cuenta el parecido que tiene el vocalista de Red Hot Chili Peppers con Diego Verdaguer. ¿Ustedes cómo lo ven? A mí no se me hace. ¿No se les hace? Miren, ahí está, esa es, Pedrito Fernández y Diego Verdaguer. Es que sí se parece a todo lo que estoy diciendo. Sí se parece. Sí se parece. Mira, ahí está también otra de Pedrito Fernández. Antes y después de Pedro Fernández. Exactamente. Oye, a ver, qué ingenio tenemos los mexicanos. Qué ingenio porque a cuestión de segundos sacaron toda la imaginación. Mira, hello, this... Ahí está, Bellón. O sea, ¿dónde estás, Bellón? Ahí dice, find the car. Auxilio. No logro a leer, pero mira, ahí dice, oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God. El ojo, el ojo. ¿Qué le salió Lupe? Cada vez se le hizo más grande el ojo. Hello, Villón. Hello, Villón. Híjole, pues es que nos quedamos con esa participación espectacular de Villón. ¿De Villón? Realmente. Es que, como dicen por ahí, la nalga es la nalga. Por supuesto, no podía faltar José Guadalupe Esparza. Lupeito. Lupeito. Lupeito Manning. Un saludo. Una leyenda. Un padre Lupe. Mi amigo, se murió mi amigo. ¿Qué se pasan, hombre? Híjole. Qué cosas. Son los caballitos, ya no son los broncos. Realmente. Oigan, ahí está. Go Broncos. Y hace rato veíamos que nos burlábamos los mexicanos en los memes de que se parecía el vocalista de Red Hot Chili Paper a Diego Verdaguer y el mismo Diego Verdaguer en su cuenta, en su cuenta personal de Twitter, puso, no, no sé quién de los dos soy yo el que canta en el Super Bowl. Ahí está. Es la cuenta personal en donde Diego Verdaguer se enganchó con lo mismo del Super Bowl. ¿Qué dijo? Peligro y me pasa lo que a Cristian. No, señor. No, pues era nada más la reacción del señor. Tenía que decir algo. No, y sabemos que el señor es un poco especialito, ¿verdad? Ah, sí, tiene su carácter. Pues, ¿de dónde será? Pregúntala, Amanda. Pregúntala, Amanda, si no. Híjole. Sí, 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 sí.